¡Hola chicos! ¡Buenos días! Hoy vengo a contaros el cuento de Caperucita Roja, ¿vale? Primero os voy a presentar a los protagonistas. Mira, esta es Caperucita Roja. Esta es su abuelita. Y este es el lobo feroz. ¡Guau! Entonces empezamos. Mira, érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja. Y le dijo su mamá, Caperucita, ¿quieres ir a casa de la abuelita a llevarla un pastel? Sí, sí, vale. Pero, le dijo su mamá, ten mucho cuidado con el lobo. Vale, vale, tendré cuidado con el lobo. Entonces, Caperucita cogió su cestita y se fue a casa de la abuelita. Y cuando iba cantando por el camino, la lara larita, voy con mi testita, casa de mi abuelita, se encontró con el lobo feroz. Y le dice el lobo, ¿dónde vas, caperucita? Voy a casa de mi abuelita. Ah, vale, vale, pues venga, adiós, que tengas buen camino. Adiós, señor lobo, la lara larita, voy con mi testita, casa de mi abuelita. Pero el lobo se fue corriendo a casa de la abuelita y llamó a la puerta. Y aparece la abuelita que estaba enferma y estaba metida en la cama. Y entonces la abuelita desde su cama le dijo, ¿quién es? Y hace el lobo, soy yo, caperucita, que le quería engañar a la abuela. Entonces dice la abuelita, pasa, pasa, que está abierto. Pasa el lobo corriendo, corriendo y empieza, ¡que te amo, que te amo, abuelita, que te amo, que te amo! ¡Ah, socorro, socorro! ¡Ah, que te amo, que te amo, que te amo, socorro! Y entonces la abuelita se escondió en un armario. Pero el lobo dijo, ¡ah, ahora me voy a meter yo en la cama como si fuera la abuelita y cuando venga caperucita, ¡me la como! ¡Ah! Entonces se metió en la cama y llegó caperucita y llamó a la puerta. Y hace el lobo, engañando a caperucita porque se había vestido como si fuera la abuelita. ¿Quién es? Y dice caperucita, ¡sal ya, abuelita, ábreme la puerta! ¡Pasa, pasa, que está abierto! Pasa caperucita y dice, ¡abuelita, abuelita, qué ojos más grandes tienes, son para verte mejor! Abuelita, abuelita, ¿qué nariz más grande tienes, es para olerte mejor! Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes, es para oírte mejor! Abuelita, abuelita, ¿qué manos más grandes tienes, es para olerte mejor, es para olerte mejor, es para olerte mejor, ¡ah, ah, socorro, que el lobo me quiere comer, ¡socorro! Abuelita, 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 entonces un cazador que pasaba por el campo la oyó a caperucita de gritar y dijo, ¡ah, que oigo una niña que está pidiendo socorro, ¡socorro, socorro, socorro! Entonces el cazador entró, le disparó al lobo y el lobo se murió, ¡ah, ah, y se murió! Pero caperucita se quedó muy triste, ¡ay, ay, ¿dónde está mi abuelita, ay, mi abuelita! Y entonces la abuelita desde el armario, que estaba en el armario, acordaos que se había escondido en el armario, hace, ¡caperucita, que estoy en el armario, le abro en el puerto! ¡Caperucita, ah, ¿habéis oído? Yo creo que ha sido mi abuelita, dice que está en el armario, ¡ah, voy a abrir, corre, 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 corre! Le abrió la puerta y apareció la abuelita, ¡caperucita, muchas gracias! ¡Ah, mi abuelita, bien, besitos! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, y colorín colorucho, nos ha gustado mucho, y colorín colorete, por la chimenea salió un cohete, ¡hacemos un cohete, venga! ¡Ssssssssss! ¡Pum! ¡Bien! Bueno, espero que os haya gustado el cuento de Caperucita Roja, ya otro día contaremos otro, ¿vale? ¡Venga, besitos! ¡Chao, adiós!